Te digo mi amor mil veces quitando tu ropa, besando tu cuerpo en mi imaginación Si eso hermoso no es pecado y que te lo digo, yo solo te pido hacerlo realidad No tengo miedo a la muerte, eso es menos que quererte, porque vienes siempre aquí en mi corazón Y ahora que tú ya lo sabes que te quiero tanto, que sueño contigo, dame tu calor Acércate más, aquí junto a mí, déjame tocar y hacerte reír, que te va a gustar Y vas a pedir, que te dese más y te haga feliz Deja que te diga vida, eres un lucero, en la oscura noche, en mi soledad Que en medio de aquel desierto, como agua fresca, del cielo caíste, eres manantía Con amor y a la muerte Con miedo a la muerte, eso es menos que quererte, porque vienes siempre aquí en mi corazón Acércate más, aquí junto a mí, déjame tocar y hacerte reír, que te va a gustar Y vas a pedir, que te dese más y te haga feliz Deja que te diga vida, que eres un lucero, en la oscura noche, en mi soledad Que en medio de aquel desierto, como agua fresca, del cielo caíste, eres manantía No lo meita, no lo doy que te va, o la luvia, la muerte, de este te lo voy a O la luvia, o la luvia, o la luvia, o la luvia, la muerte Es un lucero, en la oscura noche, en mi soledad O la luvia, la muerte, es cierto con mí Por poco amo a mis besas, y te amo a gustar con mí Cuya viejita Cuya viejita Acércate más, aquí junto a mí, déjame tocar y hacerte reír, que te va a gustar Y vas a pedir, que te dese más y te haga feliz Por la luvia, la luvia, por la luvia, la muerte Y te haga semáas, y te haga feliz Y te haga feliz Y te haga feliz Y te haga feliz